Súper. Bien, pues buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo todos los días? Ahora sí, de lunes a viernes. Nos vemos nuevamente. A los que ya han estado con nosotros en un par de webinars, bienvenidos de vuelta. Y a los que son nuevos, pues por primera vez, bienvenidos. El 8.5 arrancando y hoy vamos a ver un tema muy, muy interesante, que es la parte de la optimización de blogs. Hoy dentro de las categorías de los webinars es Google y sitios de internet. Y creemos que este tema es de mucho interés, sobre todo ahorita que es importante tener una estrategia de generación de tráfico orgánica, es decir, sin pagar, que no estemos metiendo pauta para los buscadores a través de Google Ads, por ejemplo. Entonces, una de las mejores herramientas de tráfico orgánico es el blog de un sitio de internet. Y hoy vamos a ver un poquito, no tanto qué es un blog, no tanto cómo escribir, no tanto estas cuestiones, sino más bien les vamos a dar consejos que recomendamos que sigan para que ustedes puedan optimizar sus artículos. Entonces, vamos a arrancar. Sí, como en punto, 8.5, como todos los días, ¿sale? Ya saben que si tienen alguna duda, lo pueden poner en la caja de comentarios. Y, pues bueno, vamos a estar súper al pendiente tratando de responder todas las dudas que nos puedan dejar ahí. Muy bien. Este, pues vámonos entonces. Simplemente rapidísimo para quienes por primera vez están con nosotros. Ya llevamos tres semanas, tres semanas de webinars, de temas súper interesantes. Ya las primeras dos semanas están en YouTube. Si ustedes quieren ver lo que fue WhatsApp Business, comunicación digital, transformación, Facebook e Instagram Ads, etcétera, etcétera. Ya están los webinars en YouTube para que se echen una vueltecita. Y, bueno, para los nuevos me voy a presentar súper, súper rápido. Mi nombre es Angie, Angie Sánchez. Soy la directora de la agencia de marketing La Carcacha. Y, bueno, el día de hoy van a estar conmigo y les voy a guiar precisamente por el tema de lo que viene siendo la optimización de blog. Blog con B, no con V, porque ese sería otro tipo de, sería otro tipo de estrategia en marketing digital. Mi social handle es Angie Sánchez Cero. Estoy a sus órdenes para cualquier cuestión que necesiten a través de cualquier red social. Muy bien. Y vamos realmente para lo que estamos el día de hoy aquí. Para platicar un poquito de los blogs y sobre todo de la optimización de estos, ¿sale? Como paréntesis y como entrada de forma general, ¿qué es un blog? Simplemente como para ir definiendo la terminología y que estemos todos en la misma línea. Un blog es una página de internet en donde ustedes generan contenido de forma constante y se cuelga dentro de su sitio de internet. La gran mayoría de las marcas que hacen este tipo de estrategias tienen una sección en su sitio de internet que se llama o blog o noticias o bien artículos. Que si ustedes entran, lo que hay en esa sección, pues bueno, son artículos, son, vaya, textos en donde nos comunican ciertas cuestiones. Es decir, si yo tengo, mi empresa se dedica a la parte de, no sé, por ejemplo, las carnes. Tengo una carnicería, pues bueno, tengo mi sitio web colgado en donde tengo toda la información de la marca, pero el blog va enfocado hacia las últimas noticias sobre la parte de ganadería o va enfocado hacia consejos y recetas para que las personas hagan con la carne que yo vendo. Entonces, el blog es un apartado que está dentro del sitio de internet que conglomera información relevante de la marca, donde no precisamente se habla de la marca y sobre todo que es una sección que está en constante actualización, ¿sale? Para quienes les guste escribir, tener un blog es muy importante porque es una plataforma en donde, en donde, este, pueden tener mucha, mucha audiencia. Audiencia, ¿sí? Ok. Entonces, la sugerencia es, hay algunas plataformas que son muy conocidas, ahorita vamos a ver algunas, y yo les recomiendo, sobre todo a aquellos que les guste escribir, que sí abran su blog. ¿Por qué? Porque el blog, como YouTube, ¿sí? Puede ser monetizado. Es decir, Google, a través del programa Google AdSense, vamos a llamarlo que es la contraparte de Google Ads, monetiza a las páginas web de contenido o que tienen un tráfico alto. Por ejemplo, si ustedes entran a Aristegui Noticias, se van a dar cuenta que en la parte de arriba y en la parte de al lado hay anuncios, ¿sí? Esto quiere decir, entonces, que están monetizando el sitio de internet. Google le paga al dueño del sitio por cada clic que hagan las personas en los anuncios. Entonces, el blog escrito puede ser monetizado, me pueden pagar por escribir artículos, ¿sale? Con Google AdSense. Dentro de las diferentes plataformas que existen hoy en día para la generación de blog, las más conocidas son WordPress, ¿sí? WordPress te sirve para ambos, para tener tu sitio de internet o bien para tener tu blog únicamente colgado. A través de WordPress.org, tú puedes crear sin costo tu apartado de blog y ahí estar escribiendo tus entradas. O bien, si ya vas a utilizarlo un poco más profesional, a través de WordPress.com, puedes también ahí colgar tanto tu sitio de internet como las publicaciones de tu blog. Otra plataforma es Blogger, esta plataforma que hasta cierto punto se puede considerar quizá una red social, va totalmente enfocada a la creación y a compartir entradas de blogs. Otra es Medium. Medium ahorita está como tomando fuerza, es una plataforma, la verdad no sé si sea relativamente nueva, yo tiene poco que la conozco, pero muchos periodistas y muchas personas en el área de tecnología están utilizando muchísimo Medium. Y bueno, finalmente Wix, Wix trae también su propio apartado para generar entradas de blog, a los que estuvieron en el workshop de Crea tu sitio de internet desde cero, vimos la parte de Wix. Yo en lo particular, no recomiendo tener nuestro sitio de internet en Wix, a menos que sea como muy necesario. Ahorita, en tiempos de cuarentena, no tengo sitio de internet y necesito vender en línea, haz tu sitio en Wix. Es muy fácil de utilizar, es muy rápido y luego, luego puedes tener tu sitio de internet. Pero pensando un poco más a futuro, puedes tratar de que Wix no sea la plataforma principal del sitio de internet. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tenemos nosotros por tener un blog dentro de nuestro apartado del sitio de internet? De entrada, y para lo que le usamos la gran mayoría, pues es el tráfico, ¿sí? Si alguien llega con ustedes y les dice, oye, tú, yo te voy a dar, no sé, 10 mil pesos, perdón, tú me vas a dar 10 mil pesos y yo voy a posicionar tu sitio de internet. En los primeros lugares de Google, les están mintiendo. No hay manera, no existe forma en que yo le pueda pagar a Google para que mi sitio de internet esté en los primeros lugares de búsqueda. Lo que sí puedo hacer es pagarle a Google para que mis anuncios estén dentro de los primeros lugares de búsqueda, cuando los usuarios hacen, pues, la búsqueda de palabras clave. Y esa es la principal diferencia entre SEO y SEM, que también ahí a veces hay conceptos que se equivocan. Cuando yo le pago a Google, a través de Google Ads, estoy haciendo estrategias de SEM, porque es marketing y es pauta. Si yo estoy generando, por atrás de mi sitio de internet, estrategias orgánicas, y estoy como haciendo el checklist de lo que me pide Google, que es el principal motor de búsqueda, de lo que me está pidiendo para que mi sitio de internet de forma orgánica aparezca en los resultados de búsqueda, eso es SEO, ¿sale? Una estrategia de SEO, hoy en día, toma tiempo. Para posicionar un sitio de internet, no tiene que ser nada más bonito y responsivo y súper rápido. No, también tiene que tener tráfico. Eso es bien, bien importante. De nada nos va a servir tener un sitio que nos costó, no sé, 50 mil, 60 mil pesos, si nadie lo visita, ¿sale? Entonces, una estrategia de SEO puede tomar aproximadamente en ver resultados tangibles, pues después de los primeros cuatro o cinco meses en que se está haciendo esta estrategia, ¿sí? Y el blog es uno de los principales puntos de generación de tráfico. Entonces, el que definitivamente vamos a tener más tráfico en nuestro sitio de internet gracias a nuestro blog, eso es un punto muy importante. También con el blog podemos llegar a diferentes audiencias, audiencias que pensamos que tal vez no existían. ¿Por qué? Porque al final estás poniendo un nuevo canal de comunicación con tu posible cliente, con tu cliente potencial, y lo increíble de esto es que todo se mide. ¿Quién entró a qué artículo del blog? ¿A qué hora entraron? ¿Desde qué dispositivo? Y eso les permite a ustedes tomar mejores decisiones para el negocio. Como el blog está generando tráfico hacia mi sitio de internet, es decir, la gente le está dando clic a la liga y está entrando a ver, pues al final mi dominio, mi sitio de internet, esto nos ayuda a poco a poco ir mejorando el posicionamiento dentro de Google, ¿sale? Porque Google tiene una listita de cosas que tenemos que cumplir dentro de nuestro sitio de internet para que diga, ok, pásale a la fiesta y podré empezar a posicionarte de forma orgánica, ¿sale? Tienen un canal nuevo de comunicación con sus clientes. ¿Por qué? Porque les dan, de igual manera como en redes sociales, la oportunidad de que en las entradas del blog ellos puedan comentar y puedan hacer preguntas sobre el contenido específico que están viendo dentro de ese blog. Esto también les va a ayudar a que ustedes tengan más presencia. Al tener más entradas del blog, tienen más páginas que puede Google poner a todas las personas que están buscando algo en específico y esto va a fortalecer eventualmente el posicionamiento de su marca. Y finalmente, pues bueno, las entradas se convierten en un nuevo punto de contenido para compartir. Si sus entradas están curadas y están bien hechas y son interesantes, las personas de ese nicho de mercado al cual ustedes quieren llegar, pues van a empezar a compartir el blog. Todos, todos eventualmente hemos caído en algún blog. Hemos llegado a algún sitio de internet para tener más información, para aprender algo nuevo. Y la gran mayoría de esos sitios son sitios de blog, ¿sale? Entonces, ¿tenemos beneficios para las marcas? Sí, definitivamente, ¿sí? Uno de los puntos importantes va a ser la frecuencia con la cual ustedes publiquen dentro de su blog. Como todo, ¿no? O sea, el estar en una red social, pues conlleva que ustedes estén publicando de forma constante a sí mismo en el blog. Es importante que ustedes estén publicando de forma constante. ¿Cuántas veces? Entonces, pues una buena estrategia puede empezar con tal vez una vez cada 15 días. Una vez cada 15 días generar un artículo nuevo y colocarlo en su blog. Una vez a la semana es una mejor estrategia. Y hay sitios que se dedican precisamente a la construcción de contenido en blog. Y ellos, pues hacen este contenido todos los días. Y cada día tienen artículos diferentes en los que las personas pueden entrar para aclarar dudas o para aprender algo nuevo. Un punto importante de esto es que mientras más páginas tengamos, como les comentaba, mientras más páginas yo tenga dentro de mi blog, más artículos, le estoy dando, me estoy aperturando más páginas indexadas en Google. ¿Qué significa el término indexar? Significa que paso el checklist de Google específicamente para que tome en cuenta esa página en específico dentro de la búsqueda. Es decir, si yo tengo un blog de cocina, un sitio de internet de cocina y dentro del sitio tengo mi blog, y en una entrada en específico estoy hablando, no sé, de recetas con aguacate, de una ensalada con aguacate más específico, al construir la entrada del artículo, si cumplo con todo lo que me pide Google de entrada, a mí me permite que cuando alguien ponga, por ejemplo, ensaladas con aguacate, mi página, esa página de la receta pueda aparecer en sus resultados de búsqueda. Y esto es de forma orgánica, ¿sí? El blog muchas veces es la parte del sitio web que genera mucho más tráfico que el mismo sitio, ¿sí? Cuando tenemos, cuando somos sobre todo empresas de servicios, el blog es el área del sitio web que genera más tráfico hacia el sitio. ¿Qué necesitamos para empezar a construir nuestro blog? Bien sencillo. Pasión, obviamente porque lo que van a escribir, pues, tiene que ser atractivo para las personas, no se vale nada más escribir por escribir, y esto es también un punto importante. No se vale copiar la información tal cual de otros blogs. Se pueden inspirar y pueden tomar como punto de partida otros blogs, pero si ustedes copian tal cual el contenido de otra página y la ponen en la suya, no es que Google los penalice, pero sí les presta menos atención. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es literal copiar algo que ya existe. Lo que quiere Google es que haya siempre páginas nuevas con nueva información para que puedan indexarlas dentro de su buscador. El segundo punto es fe, es una estrategia a largo plazo, para que lo tomen en cuenta. Es una estrategia muy rentable, sí, es muy, muy rentable, pero es una estrategia que tiene que ser a largo plazo, y les va a traer resultados, eso se los aseguro. La paciencia, pues, precisamente va de la mano con que su estrategia va a ir para ver resultados en cuatro o cinco meses, y perseverancia. Si empiezan a escribir sus primeras entradas en el blog, sean perseverantes, no permitan que, híjole, pues nada más lo compartí una persona, o tuve diez entradas, no importa. Honestamente, por ahí se empieza, y los grandes sitios que hoy generan como mucho tráfico, empezaron desde ahí. Entonces, pasión, fe, paciencia y perseverancia, ¿sale? En la parte de los blogs, el contenido no solo va a ser para que generen como mucho tráfico, sino las personas cuando vemos que un sitio de internet es confiable, que está dando información, que entro y aprendo algo nuevo con ellos, nosotros estamos generando leads. ¿Y qué son los leads? Es que alguien nos deje su contacto para poder interactuar posteriormente y generar ya la parte de la venta del producto o del servicio, ¿sí? Entonces, un buen contenido de blogs, eventualmente, se va a convertir en otro canal de ventas para su producto o para su servicio, ¿sale? Esto es súper, súper importante. ¿Cómo redacto una buena entrada para mi blog? Es decir, porque de nada va a servir que sea información muy importante como muy concreta si no estoy siguiendo ciertos consejos o ciertas normativas, por decirlo así. De entrada, y esto es para que tome nota, Google nada más indexea, es decir, nada más toma en cuenta a las páginas que tienen al menos 300 palabras. Si mi sitio de internet, ya sea blog o sitio de internet tal cual, si mi sitio de internet no tiene al menos 300 palabras, Google no lo va a poner en los resultados de búsqueda. Por eso, cuando hablábamos hace un par de semanas de la diferencia de tener un sitio web o tener una landing page, yo les decía, bueno, si ahorita quizá no tienes como mucha información para nutrir un sitio de internet de tres o cuatro páginas, pues mejor solo haz una sola, una landing page, pero que ahí esté toda la información para que le estemos dando a Google de dónde agarrarse para poner nuestros contenidos, ¿sí? Cuando estemos generando los artículos del blog, es bien importante que sepamos con quién estamos hablando. ¿Qué quiere decir realmente cuál va a ser la audiencia a la que quiero llegar? Por ejemplo, si yo me dedico a la parte de consultoría, ¿sí? A la parte, no sé, de consultoría financiera, quiero ir hacia aquellas personas que ya saben de finanzas y que quiero que me contraten y que les voy a hablar como en términos bien específicos de finanzas, o bien voy a ir para aquellos que no saben de finanzas, pero que quieren aprender y que necesitan la consultoría. ¿Por qué? Porque al final la forma de redacción, la forma de comunicación va a ser bien diferente entre los dos segmentos. ¿Se pueden tener los dos segmentos? Sí, eso es lo interesante de las categorías dentro del blog, que tú puedes poner diferentes categorías y ya dependiendo del tema lo consolidas dentro de una de esas categorías. Definan un tema por cada blog, no lo hagan súper abierto, de que hoy voy a hablar de marketing digital. No, traten de irse un poquito más cerrados, mientras lo más específicos que puedan ser, mucho, mucho mejor. ¿Sale? Organicen el contenido, esto es bien importante. Si hay una estructura que la vamos a ver más adelante, si hay una estructura como básica que debemos respetar y seguir precisamente para que nuestra entrada del blog esté posicionada dentro de Google. Y finalmente, escriban y corrijan, metan un poco de coco a la redacción y hagan su estrategia de SEO. Si ustedes tienen WordPress, si ustedes tienen ahorita su sitio de internet en WordPress, yo les recomiendo muchísimo que instalen SEO Joost. SEO Joost es un plugin, tiene su versión gratuita y tiene su versión pagada. Con la versión gratuita la hacen para empezar a posicionar sus sitios en blog. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que lo instalen, y que empiecen a hacer sus primeras estrategias de posicionamiento SEO. Aguas aquí. Eso sí es bien importante. Cada estrategia se tiene que hacer por página. O sea, el posicionamiento no es como del sitio en general. Tiene que irse haciendo de página en página. Entonces, sí es una chambita. El plugin se llama SEO Joost. Se los estoy poniendo aquí en el chat. Lo pueden buscar así. Está para WordPress. Es gratuito. Bueno, tiene su versión gratuita y pagada. Y con el gratuito la hacen, la verdad. Tomando en cuenta que cada página tiene que tener su proceso de SEO. Estructura básica sugerida. Esto no hay todavía un lugar en donde nosotros podamos entrar y consultar con Google cuál es la estructura ideal para que nuestra página sea posicionada. Pero sí hay ciertos consejos que el mismo Google nos recomienda. Cuando ustedes vayan a construir su blog, tienen que hablar un poquito en el lenguaje de Google que es el de programación. Recordemos que Google no lee imágenes. Lee texto. Puro texto. Entonces, también esto es un tip para su sitio de internet. Si su sitio de internet está lleno de imágenes y dentro de las imágenes tenemos el texto. O sea, por ejemplo, una promoción y subimos la promoción en imagen. Todo lo que esté en texto dentro de la imagen no lo va a leer Google. Lo que Google lee es precisamente textos. Entonces, el título normalmente se diferencia del resto en programación con los H1, H2 y hasta el H6 que son los headings. Y el resto del párrafo pues va precisamente en etiquetas de párrafo. Ahora, yo no soy programador, no tengo la más remota idea de lo que me estás hablando. No se preocupen. En cualquiera de las plataformas que ustedes estén montando su blog ya viene de forma automática. Ustedes seleccionan pues ya sea la frase o el párrafo completo y ahí le pueden cambiar si es un heading o si es un párrafo o si es un quote. Y eso les va a ayudar a que Google sepa precisamente de qué están hablando. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo pongo como título 10 tendencias de marketing digital para el 2020, Google de entrada ya sabe que esta entrada habla de tendencias en marketing digital. Y ya me empieza a posicionar sobre esa búsqueda que puedan hacer los usuarios. Pero si yo le pongo como texto, Google no tiene como un punto de partida específico para posicionar mi página. Entonces, toma todo el párrafo y ya no va a saber hacia dónde mandarlo. Entonces, por eso la importancia del encabezado. ¿Cuántos encabezados? H1 solo tienen que tener uno. Uno por blog. Solo un encabezado H1 por blog. Y ya el resto lo van estructurando de H2 para abajo. Después del blog, el extracto y nos referimos a las primeras dos líneas que van posterior al texto, al título, perdón. Es ahí en donde tienen que poner la palabra clave que quieren posicionar con ese artículo. Y también tienen que hacerlo muy llamativo para las personas. Porque si ustedes se enganchan a la persona que está leyendo desde esas dos primeras líneas, eso define si se van a quedar a leer toda la entrada o no. Por otra parte, tenemos el teaser. Hagan de cuenta que esta es una estructura de guión. Eventualmente todos llevamos en la secundaria o en la primaria la parte de la novela, cómo está dividida de principio a la mitad y conclusión y nudo y desenlace. Es algo muy parecido. El teaser, después del extracto, es un párrafo, ya un párrafo completo de cuatro renglones a lo mucho, en donde ya le empezamos a lanzar como más información al usuario, emocionándolo sobre lo que va a venir en los párrafos siguientes. Finalmente está la introducción. Y ya esto ya corresponde al cuerpo completo del blog. La introducción que te ayuda como de qué te voy a hablar. Posteriormente está el desarrollo. Ya unos dos o tres parrafitos en donde hables específicamente del tema que tenías desde tu título. Y finalmente, que tengamos nuestro cierre. Que al final de nuestra entrada de blog nosotros podamos hacer la conclusión o el cierre final de lo que estamos hablando. Con esta estructura, estamos juntando ya las 300 palabras sugeridas por Google para que nos pueda indexar. ¿Cuántas palabras máximo? No hay una limitación en qué tan largo debe ser el blog. Yo le sugiero que si ya estamos pasando las 1200 palabras, mejor dividir su blog en parte 1 y en parte 2. Sobre todo para que no sea tan cansado para su usuario. Es decir, el chiste del blog es que tiene que ser algo que yo pueda leer y aprender de una forma rápida. Que no me tome, no sé, más de 8 minutos en leer y comprender lo que me están diciendo. Y cuando es más información, pues la sugerencia es dividir en partes. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura básica dentro de lo que viene siendo el blog. Nuevamente, si ustedes están trabajando con cualquiera de las plataformas que vimos, como Wordpress, Blogger o Wix o Medium, automáticamente les viene ahí la etiqueta. Oye, ¿esto es un título? ¿Este es un párrafo? ¿Este es una quote? Etcétera, etcétera. Sí es recomendable que se tomen el tiempo para seleccionar nada más qué fragmento están trabajando en ese momento. ¿Vale? Bien, ahora sí, el SEO, que es lo que vamos a ver hoy, no vamos a ver nada pautado. El SEO, como les platiqué, es el Search Engine Optimization. ¿Qué quiere decir esto? Todas las estrategias que yo puedo realizar en mi sitio de internet para que el posicionamiento sea orgánico. Es decir, que yo no le pague a Google para que ahora sí mi sitio de internet esté dentro de los primeros lugares. Una estrategia de SEO es fácil de hacer, gratis de hacer, pero que tomen mucho en cuenta que sí es una estrategia a largo plazo. ¿Ok? No van a ver los resultados de forma inmediata. Van a ver los resultados a largo plazo. Pero también es una de las mejores estrategias, al menos para sitios de internet, porque lo que les va a empezar a formar es una base de personas que están viendo su sitio de internet de forma constante. Y están llegando realmente a las personas que están interesadas en lo que ustedes están colocando como contenidos. Muy bien. Entonces, ahí les va. Les voy a... Perdónenme, se me seca la garganta. Les vamos a mandar la presentación. Les vamos a mandar la presentación a su correo electrónico. Así que de esto no hay necesidad de tomar nota, pero las recomendaciones en general, pues bueno, pueden anotar algunos puntos específicos sobre eso. ¿Vale? Ahí les van como recomendaciones generales para el posicionamiento de su blog, para la parte de SEO. De SEO. ¿Vale? Para los títulos, los títulos de su blog. ¿Cómo se va a llamar la entrada de su blog? Y aquí estamos hablando ya del artículo específico. ¿Sí? De número uno, aguas. No se pasen de los 70 caracteres en total para poner el título. Esto es importante porque cuando Google muestra este resultado, ya sea en las fichas que se despliegan en la búsqueda, o bien cuando nosotros compartimos la página dentro de alguna plataforma social, solo se alcanzan a ver los primeros 70 caracteres. Y esto toma en cuenta espacios. Entonces, tratar de que nuestros títulos no sean tan largos. Y si tienen que ser súper largos, pues bueno, tratar de que lo más importante esté dentro de los primeros 70 espacios del título. Posteriormente, es bien, bien importante que la palabra clave sobre la cual ustedes quieren trabajar en ese blog vaya en el título. Y si es a la izquierda, cuanto más a la izquierda, mucho mejor. ¿A qué nos referimos con palabra clave? Porque esto va a ser alguna de las... Bueno, esto lo tienen que hacer con cada una de las páginas o bien artículos de su blog. Para cada... A Google hay que decirle, bueno, esta página, retomando el ejemplo de las ensaladas de aguacate, es precisamente, esta página específica habla de ensaladas de aguacate. Y esa es mi palabra clave. Y sobre esa palabra clave yo tengo que trabajar el resto de las cosas. Porque yo puedo tener otra entrada en donde mi palabra clave sea ensaladas con lechuga, ¿sí? Que pueden ser muy similares, pero el momento de hacer SEO son cosas totalmente diferentes. Entonces, la palabra clave que ustedes quieran posicionar debe de ir dentro de su título. Dice Charlie, ¿con lo de la izquierda te refieres a que sea de las primeras cinco palabras, por ejemplo? Sí. Vamos al ejemplo de las ensaladas para aguacate. El título podría ser ensaladas con aguacate para ahorrar dinero en la cuarentena. Creo que eso está un poquito largo, pero si se dan cuenta, estoy colocando la palabra clave en el título, ¿sí? Y en lo más pegado hacia la izquierda que sea posible, ¿sí? Obviamente, sin que pierda el sentido. Si ustedes empiezan como a hacer las técnicas que se llama Black Hat SEO, que es como forzar el SEO dentro de las páginas de internet, pues bueno, esto no va a ser tan bueno para su marca ni para su sitio, ¿sale? Bien. Ahora, hablemos un poquito de lo que vienen siendo las URLs. Una cosa es el título, que es el título grande que vemos nosotros cuando entramos a cualquier blog. Y otra cosa es la URL, que es la liga que está en la parte de arriba, ¿sí? La URL es la liga que ustedes comparten para que alguien más le dé clic y pueda ver esa página en específico, ¿sí? Y esto es bien, bien importante. En las URLs, traten, traten de que también no sean tan largas, de que no sea un gran chorizote. En las URLs está bien, se recomienda quitar artículos y preposiciones. Por ejemplo, si mi título se llama Las tendencias de marketing digital del 2020, podría ser la URL Tendencias marketing digital 2020. Adiós artículos, adiós preposiciones. Para hacerlo mucho más específico, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema que ustedes en la URL quiten los artículos y las preposiciones. Por otra parte, y muchísimo cuidado con esto, es un error muy común. Si ustedes, obviamente, han visto alguna URL que es larga, por ejemplo, y que está separada, o los espacios, más bien, los espacios no existen en la URL. Todo tiene que ir junto, todo tiene que ir pegado, toda la URL. Para poner un espacio, ustedes utilicen guión medio, guión medio, y no utilicen guión bajo. A Google le gusta el guión medio, ¿sale? Entonces, ustedes van a separar Tendencias marketing digital, sería Tendencias, guión medio, marketing, guión medio digital, ¿sale? y evitar en medida de lo posible los guiones bajos. Los guiones bajos, perdón. Y esto también va para los archivos que suban, para las imágenes que suban, y para los videos que suban. Como punto número tres, nunca jamás utilicen acentos, ni ñs, ni signos de interrogación o admiración. Traten de evitarlos. Acentos, ¿por qué? Porque eso de entrada les va a marcar un error. Es posible que sí, que se vea su sitio de internet, pero va a aparecer con asteriscos y va a aparecer una URL que no va a ser limpia. Google no te va a leer acentos, ni ñeñes, ni signos de interrogación o admiración dentro de la URL de tu página, de tu blog, ¿sale? Entonces, no las utilicen, ¿sale? Al igual que en ningún correo electrónico podemos poner acento, es lo mismo con las URLs. La palabra clave es recomendada que de igual manera como iban el título, vaya también en la URL. recetasfaciles.com diagonal ensalada en guión medio de, bueno, ensalada guión medio aguacate. Ahí tengo, entonces, el uso precisamente del guión medio y mi palabra clave está dentro de la URL final del artículo. Angie, ¿yo puedo tener una URL diferente al título? Sí. Normalmente, estas plataformas que hablábamos, cuando nosotros ponemos el título o le damos guardar al artículo, de forma automática nos genera el URL, ¿sí? Hay veces que el URL, o sea, es bueno, tal cual se generó, lo toma directamente del título, ¿sí? Pero hay veces que vale la pena hacer un par de modificaciones dentro de la URL para que queden con estos puntos. Ojo aquí, súper importante. Si ustedes ya tienen un artículo, ¿sí? Y ahorita van y dicen, no, es que Angie me dijo que le moviera aquí y aquí y allá. Si ustedes le cambian a un artículo que ya está publicado y le cambian la estructura de la URL, en ese momento están creando una página nueva, ¿sí? Y todas aquellas personas que eventualmente tenían la URL anterior no van a poder entrar. Al darle clic les va a aparecer un error porque esa URL ya no va a existir. Entonces, aguas ahí, ¿sale? Antes de cambiar la URL, ya sea de su sitio de internet o bien de su blog, tengan mucho cuidado, ¿sale? Una URL corta sí es recomendable una URL corta porque al final al momento de compartir en plataformas sociales o bien en mailings o al momento simplemente como de compartir la URL debido a voz, es mucho más corta, ¿sí? Nada más que dentro de la URL pues haya un poco de sentido en lo que se está diciendo, ¿sale? Ahora, los enlaces internos y esto es algo que muchas veces nos olvidamos de hacer. ¿Qué son los enlaces internos? Google también nos va a premiar si nosotros, lo que Google quiere hacer es crear comunidad. Google nos checa dos tipos de enlaces dentro de nuestras páginas, los internos y los externos. Los internos, ¿qué quiere decir? Dentro de mi mismo sitio de internet, ¿qué tantos enlaces estoy generando en las diferentes páginas para interlazar todas las páginas? Probablemente cualquier blog que ustedes hayan visto, de repente dentro del blog ven que en el párrafo hay un par de palabras subrayadas y que esas palabras tienen un link, ya sea para otro artículo de esa misma página o bien para otro lugar. Esos son los enlaces y es recomendable que los tengamos. Que tengamos internos hacia mi misma página y externos hacia otras páginas. ¿Cuántos? Pues si ustedes están haciendo un blog más o menos de unos cuatro parrafitos, cuatro o cinco parrafitos que tengan dos internos y uno externo más que suficiente y con eso ustedes pueden cumplir con esas normativas que Google apla. ¿Sale? Para los enlaces internos entonces traten de enlazar los artículos en medida de lo posible. Es decir, si hoy hablé en mi artículo de ensaladas de aguacate y yo ya tenía otro que hablaba por ejemplo de ensaladas con lechuga pues en mi texto puedo hacer el vínculo y si no tienes aguacate aquí recuerda que también tenemos ensaladas con lechuga y selecciono ensaladas con lechuga le creo un link y lo mando a mi mismo sitio. Ese es un enlace interno. Y un enlace externo sería conoce lo que dice no sé la zagarpa acerca del aguacate y ponen visita la liga aquí y le das clic y te manda a otro sitio. ¿Vale? Entonces sí traten de enlazar los artículos en medida de lo posible. Los anchor text descriptivos son súper importantes. ¿Qué es esto? Es una tecnología para su webmaster pero para que ustedes vayan sabiendo precisamente a qué se refiere Google con esto. El anchor text es ese texto que yo subrayo y le pongo el link. ¿Sí? Y cuando hablo de descriptivos es pues tratar de que los los enlaces internos no sea como este cotiza ahora o contáctame o comparte. No. Google busca más bien que los enlaces sobre todo los internos sean hacia otras páginas y que vengan de textos descriptivos. ¿No? Hablábamos del mismo ejemplo de la ensalada de la lechuga pues bueno eso es un anchor text que me da a mí de entrada como usuario una descripción que espero que cuando le dé click voy a llegar a una página de ensaladas con lechuga. ¿Sí? Otro punto es sí, sí utilicen los enlaces internos y externos pero no abusen. Eso es una mala técnica. ¿Sí? Está no penada, no está penada pero sí es una mala técnica que eventualmente nos puede afectar muchísimo. se van a topar con alguna vez con algunas páginas que lo que se dedican es hacer estas malas técnicas de Black Hat en donde todo su sitio o sea todo el párrafo en donde tú veas no le puedes picar porque cada palabra te manda una página diferente. Entonces esto sí y se los tengo que decir ayuda porque empiezas a generar un tráfico muy grande muy rápido muy aceleradamente pero eventualmente Google se va a dar cuenta que estás haciendo esas malas prácticas y te va a dejar de posicionar. Entonces sí debemos utilizarlos pero no abusar de este tipo de enlaces y no se olviden de colocar un enlace externo pues de donde tomaron los datos o una fuente de inspiración etcétera etcétera entonces colocar un enlace un enlace externo por entrada es magnífico. Hablando de las imágenes les comentaba hace rato que Google no lee imágenes lee texto entonces para este tipo de posicionamiento porque también las imágenes deben de ir con SEO esto es bien importante que a veces se nos olvida que las imágenes también deben ir con SEO se recomienda que utilicen nombres descriptivos en las imágenes que van a apurar por ejemplo si yo voy a hablar de la ensalada de los aguacates quizá tengo mucho antojo de una ensalada para aguacates pero bueno y le tomo una foto desde el celular normalmente pues en el celular se va a guardar como img012435.jpg si yo ese archivo tal cual lo agarro y lo subo a mi blog o a mi sitio de internet porque también aplica para sitios de internet Google lo que va a leer es precisamente eso img0124.jpg entonces esa imagen que podría aparecer en los resultados de búsqueda de imágenes no va a aparecer cuando las personas pongan ensalada de aguacate ¿sí? entonces yo mejor le puedo tomarme el tiempo que son dos segundos de cambiarle el nombre del que ya viene por default a cambiarle el nombre a ensalada guión medio aguacate.jpg y ahí también estoy ayudando a que mis imágenes me sirvan para posicionamiento de mi website ¿sale? siempre, siempre, siempre siempre tengan la etiqueta alt esto es súper, súper importante la etiqueta alt es un punto fundamental que Google nos pone ¿qué es la etiqueta alt? es el alternativo alguna vez nos ha pasado que alguna imagen no se ve y aparece una tachita en rojo pero al lado de la tachita viene un texto descriptivo de qué era esa imagen entonces la etiqueta alt se les pueden colocar en código o bien de igual manera dentro de las plataformas que vimos ustedes simplemente seleccionan la imagen le dan clic en configuración y todos tienen un campo que dice texto alternativo ahí coloquen para todas las imágenes el texto alternativo que viene siendo de igual manera la descripción de lo que estás viendo en la imagen y esto te va a ayudar para tu posicionamiento finalmente no abusar de las keywords no vayan a querer poner en su nombre de imagen ensalada aguacate super deliciosa fit cuarentena gratis híjole no así como no hay que abusar de los links no hay que abusar del exceso de palabras clave dentro de las imágenes y el tamaño el tamaño el tamaño y el peso eso es fundamental para su carga por ejemplo una foto tomada del celular pues ya todos los celulares las están generando por arriba del uno o de los dos megas entonces si yo lo subo tal cual pues la imagen va a subir en uno y dos megas que es algo ya un poco pesado para que el sitio web lo cargue entonces ¿qué significa que lo optimicen? existen N cantidad de herramientas donde ustedes ponen su imagen y no pierde calidad lo que le baje simplemente los píxeles la resolución un poquito para que la imagen en lugar de que sea de un mega pues tal vez sea de 700 o de 600 kilobytes ¿vale? ya estamos ya entrando a lo último como recomendaciones esto lo hemos hablado en todos los webinars todo lo que hemos visto desde el día uno que empezamos los webinars todo debe estar vinculado todo debe de estar ser parte de su estrategia de marketing ¿sí? es decir tengo mi blog y ese blog lo tengo en Google Analytics y ese blog lo mando por mail y ese blog lo comparto en redes sociales y regresamos a este embudo ¿sí? del tofu, mofu y bofu que lo veremos en webinars más adelante pero ¿qué quiere decir? todas las estrategias que yo estoy generando precisamente desde la base amplia de mi segmento de mi voy a persona hacia la parte menos amplia ¿sí? que es precisamente la persona que me va a comprar son los diferentes puntos en donde yo estoy haciendo esa conexión y si se dan cuenta son las diferentes herramientas que me sirven para generar estos tres eslabones de la pirámide entonces todo tiene que estar vinculado súper súper vinculado dice Charlie ¿te acuerdas de alguna herramienta para hacer eso? para hacer que perdóname Charlie ¿a qué te refieres? nada más ponme ya ¿a qué te refieres? y con gusto te te ayuda y no se olviden de medir para optimizar imágenes InGur InGur es una buena plataforma para optimizar imágenes las mismas herramientas de Adobe tienen un par de aplicaciones gratuitas aplicaciones para el celular y bien aplicaciones que se pueden ver o plataformas que se ven en sitios de internet para la parte de optimización de imágenes y bueno lo ideal siempre lo ideal va a ser pues métanla a algún programa de edición y exportenla para web si ustedes están trabajando en Photoshop o en Ilustrador y van a colocar imágenes en su sitio de internet deben de estar exportadas para web automáticamente Photoshop e Ilustrador hacen que la imagen se vea muy bien pero que el peso sea muy bajo ¿vale? Miren su blog conéctenlo a Google Analytics para los que usan WordPress yo también les recomiendo que instalen se me fue el nombre de la aplicación para la parte de medición lo voy a buscar y se los pongo en el correo electrónico esta aplicación les sirve para llevar sus estadísticas de forma directa dentro de WordPress y no tanto con Google Analytics pero lo ideal este lo ideal es generar lo ideal es que tengan su cuenta de Google Analytics para que ustedes puedan medir eso dice Charlie que eso es chino para él mira bien sencillo Snapseed descargue Snapseed es una app para iOS y para Android y en Snapseed que es una app súper fácil de utilizar tú pones ahí tu imagen y te va a dar las opciones de exportación y ahí hay si no me equivoco tres tamaños si elige aquellos que pesen menos de un mega menos de un mega es lo ideal para las las imágenes dentro de su sitio de internet o de su blog Snapseed lo vimos la semana pasada en el webinar de aplicaciones gratuitas para creación de contenido y bien ya antes de que de que pasemos a las preguntas si hay algunas preguntas de forma general les recuerdo que este sábado vamos a tener nuestro workshop de creación de anuncios en Facebook e Instagram para aquellos que no han hecho anuncios que es la primera vez que van a hacer anuncios este dentro de su plataforma de Facebook o de Instagram o bien aquellos que ya hicieron sus primeros niños pero quieren aprender cómo sacarle más provecho son dos horas súper prácticas a diferencia del webinar va a ser algo muy práctico los vamos a llevar de la mano para que hagan sus primeros anuncios va a ser un workshop totalmente digital que va a ser el 18 de abril de 11 de la mañana a 1 de la tarde para aquellos que ya tienen un poco más de conocimiento dentro de Facebook Ads y que llegan un poquito más de tiempo desarrollando campañas pagadas tal vez este workshop no es para ustedes les repito esto es para aquellos que no han hecho jamás anuncios en Facebook e Instagram o bien que están haciendo sus primeros pininos y quieren pulir precisamente eso les va a ayudar muchísimo para que sus anuncios no estén gastando el dinero sino que realmente estén invirtiendo que estén invirtiendo hacia hacia lo que están haciendo dentro de sus anuncios ¿sale? Oye Angie este workshop tiene tiene algún fee el fee es de 100 pesos si puede si pueden les recuerdo que nosotros en esta cuarentena lo que queremos es ayudar entonces los 100 pesos son para los tacos y las cocas que eventualmente podamos consumir una vez que salgamos de cuarentena pero ahí mismo en el registro si ustedes dicen ¿sabes qué? a mí se me complica en este momento no hay ningún problema nada más seleccionan esa opción de todas maneras van a estar inscritos este va a ser de nueva cuenta abierto para todos aquellos que quieran aprender y comprendemos que la situación para todos pues es complicada entonces es simplemente como si pueden y si gustan les vamos a mandar por correo electrónico la liga de inscripción ¿sí? la liga de inscripción para este workshop va a estar muy bueno se los recomiendo muchísimo y bueno este es el el calendario que tenemos para esta semana a las 8 de la noche mañana va a estar Smart Management unos invitados de súper lujo que van a hablar del liderazgo efectivo si ustedes son directores de su empresa o son líderes de su equipo de trabajos se los recomiendo nos vemos mañana a las 8 el miércoles vamos a hablar de remarketing con Facebook de remarketing con Facebook ¿sí? es decir cómo paso ahora si esto ya es un poquito para avanzadito cómo paso de mi sitio de internet la información de quién me está viendo quién me está comprando y cómo lo lanzo para Facebook que es la parte 2 del webinar que tuvimos la semana pasada en creatividad vamos a ver los mood boards la parte del del la identidad corporativa y visual y todas las herramientas que nos sirven ya plataformas en línea para crear este tipo de cuestiones y nos vemos también en el Facebook Live que es el resumen de la semana les recuerdo de igual manera que todas las consultorías las estamos manejando pro bono y hay quienes agendaron su consultoría con nosotros todos los temas de estrategias de enredes mailings pauta oye quiero saber si tengo Google Analytics quiero que me ayudes a ver un poco mis estadísticas todo lo que tenga que ver con marketing digital las consultorías privadas que bueno que ahorita son en videollamadas las estamos haciendo pro bono les repito ¿por qué? porque nosotros creemos que es tiempo de estar juntos y que no queremos lucrar precisamente con la situación que a todos nos está pasando entonces aprovechen a generar su consultoría privada para cualquier tema de marketing digital y o plan de negocios ¿sale? bien dudas generales dudas generales ya sea de lo que acabamos de ver o dudas generales que puedan llegar a tener si tienen alguna preguntita pónganla en el chat antes de que cierre este antes de que cierre la sesión Florian me pregunta que se quiere inscribir les vamos a mandar la liga les vamos a mandar la liga de inscripción para el workshop en el correo electrónico junto con la presentación que acabamos de ver y ahí luego luego nada más se registran ¿sale? y pues bueno si no hay dudas de generales si no hay dudas de parte de la audiencia pues en puntito de las nueve como todos los días estamos cerrando les recuerdo mi social handle Angie Sánchez Cero para que me sigan en redes sociales cualquier duda que ustedes tengan con toda confianza y pues nos vemos mañana con el webinar de liderazgo efectivo va a estar súper súper bueno compartan compartan con emprendedores compartan con pymes compartan con toda la gente que ustedes crean que les puede interesar es contenido de mucho valor y nos vemos mañana y nos vemos